Y bueno, el día de hoy vamos a seguir reaccionando a la increíble voz de Soh Hyang con la canción de Breathe. No tengo ninguna expectativa más que el poder vocal de esta mujer, pero vamos a ver la canción. Me gusta este piano. Está triste. Y mágico. Obviamente sabemos qué tan fuerte es Soh Hyang, pero qué tan suave, qué tan dinámica su voz. Y en este pequeño momento del inicio no tuviera aire, es personal, es íntimo y me está hablando. Oh, solo toma aire. Su voz me calma. Oh, qué bonita canción. Qué buen mensaje. Sí, sí, recordatorio. Ay, mi piel. No voy a soportar gran técnica vocal, siempre lo he dicho, para empezar a hacer estas dinámicas. Y suena tan clarita su voz. Está bonita. Sigamos, no quiero interrumpir la magia que nos acaba de crear. Ay, con el piano. Queda perfecto. Y ya empezó a construirse un poco más la canción. Todos nos equivocamos. Oh, qué clara está su voz. Fue un cambio de ese falsete, esa cabeza suave, dulce. Y ahora ya le empezó a poner más fuerza a la canción, a su voz. Ya no es tan delicado. Qué increíbles notas sostenidas. No estoy soportando. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo se atreve a darnos una presentación así con esas dinámicas vocales cuando empiezas suave a decirnos nada más que respiremos que está bien, todos nos equivocamos. ¿Y ella no los está recordando? ¿Y ella no los está recordando? ¿Saca todo lo que llevas dentro y respira? Toda la última parte de la canción con su fuerza vocal en las notas altas y luego hacer una transición a la voz de cabeza que es clarita, es como cristal. Y cuando uno cree que no los está recordarán, no, 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 no. Y justamente Sojian nos agarró de la mano y nos fue llevando de la historia de la canción, de la emoción y el sentimiento que nos estaba produciendo. Porque igual todo el público estaba como yo, estaba como sorprendido. ¿Qué buena es esta mujer para cantar? Y no me voy a cansar de decirlo, Sojian tiene una de las mejores técnicas vocales hoy en día. Porque para tener ese control, para hacer esas dinámicas, sostener por tanto tiempo esas notas altas, se necesita mucho, mucho trabajo. Y muchas nunca lo van a poder lograr, incluyéndome. ¿Cuál fue tu parte favorita? Yo comí, ella comió, me la tragué completa. Ustedes seguramente también. Muchas gracias por la recomendación y por soportarme. Si quieres ver más de Sojian, acá te dejo una lista de todo lo que he reaccionado a ella. No voy a poder superar esto.